¡Eh, salte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores ADC del meta actual, ¿vale? Pero antes de seguir, deciros que hago coche privado, ¿vale? Doy clases de LOL para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajo en divisiones, o quiera aprender a jugar con cualquier campeón, o quiera mejorar su microgame y su macrogame, algo muy importante para subir de divisiones. Para ello, contactad conmigo en la descripción, tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord y mi Instagram mismamente, ¿vale? También tenéis mi red social de TikTok, seguirme, os lo aconsejo, al menos así me apoyáis un poco. Y en la descripción también tenéis mi link de Twitch y el link de G-Best, ¿vale? Esos complementos vitamínicos y bebidas energéticas que veis ahí detrás, que los aconsejo 100%. Y ahora sin más dilación. Vale, vamos a ir con los mejores ADC del meta actual y vamos a empezar con el primero, Vayne, ¿vale? Evidentemente Vayne casi siempre la pongo, si no es siempre, casi siempre. Personajes anti-tanques 100%, ¿vale? Ya sabéis que cuanta más vida máxima tenga el enemigo, más daño haces con la W. Es un personaje que tiene muchísima movilidad, tiene el CC de la E, se termina haciendo invisible gracias a las piruetas junto con la R, corre más cuando va hacia un enemigo. Digamos que son muchas cosas a tener en cuenta sobre Vayne. Evidentemente, ¿cuál es el problema que tiene Vayne? Que en early game hay ADCs mucho mejores, ¿vale? Que Vayne. En early game, al empezar la partida, digamos que al empezar la partida te pokea mucho, estás jodido, te cuesta la gitar, etc. Pero llega un momento en el que Vayne es Vayne, ¿vale? Te termina reventando a la bestia, sobre todo contra tanques. Aún así, aunque no haya tanques en el otro equipo, es muy buen campeón, ¿vale? Yo lo aconsejo siempre a gente que quiera ser OTP un personaje de ADC. Vayne suele ser la clave. Típico campeón que nunca defrauda. En cuanto al tema de las runas, se suele jugar con paz letal, ¿vale? Por una parte, por el hecho de que si estamos hablando de una Vayne, que es entras, te pones a ar de hostias, velocidad de ataque a full en 0 coma, con paz letal. Por el hecho de que eso te da muchísima velocidad de ataque, incluso aumentas la velocidad de ataque máximo. ¿Y qué pasa con eso? Que cuanto más velocidad de ataque, más W terminas dando. Porque ya sabéis que cada tres ataques, pues pum, toma opción. Entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más velocidad de ataque, más hostias. Y eso se nota muchísimo, pero bastante. Sobre todo, como os he dicho, contra tanques, ¿vale? Porque cuanto más básico, más rápido los de, pues más efecto tiene el W, por así decirlo. Más bien, más W terminas dando. Y luego, ataque intensificado, ¿vale? La otra runa que se suele jugar con ella, por el hecho de que vas acumulando daño. Es como un acumulativo, ¿vale? Dejas vulnerable al enemigo. Y eso es algo que se nota bastante. Y en cuanto al tema de objetos, se suele ir con, o bien, el arco escudo inmortal, que suele separar una Vayne un poco más defensiva, ¿vale? Por el hecho de que sí, te da mucho sustain, te da vida máxima, ¿vale? Un robo de vida. Y luego te da un escudito. Y ese escudito muchas veces te da la vida, y más siendo Vayne, ¿vale? O, si quieres jugar con una Vayne un poco más agresiva, puedes pierdarte el Verdugo de Krakens, ¿vale? Que es un ítem hecho contra tanques. Así que, si hay mucho tanque en el otro equipo, el Verdugo de Krakens es primordial, ¿vale? Porque es un objeto perfecto para eso. ¿Por qué? Porque hace daño verdadero, ¿vale? Contra tanques es la hostia. Lo que hace el daño verdadero es ignorar parte de la armadura. Bueno, parte. Ignora la armadura y la resistencia mágica del enemigo, ¿vale? Como segundo campeón, ¿vale? En este caso pondría Lucian. ¿Por qué? Porque Lucian ha sido un puto canteo, ¿vale? Sí que es verdad que estaba bastante bien. Estaba escalando mucho, pero es que ha escalado a lo bestia. Además de que se ha jugado muchísimo, ha escalado muchísimo. Pero muchísimo. Es muy jugando, tiene muchísimo win rate. Se ha colocado la S más. Tíos, os aconsejo Lucian 100%, ¿vale? En meta actual. En serio, está muy roto el cabrón. Ha escalado, que flipas. En cuanto... A ver, en cuanto al personaje, ya sabéis. Habilidades desde el early game te está pokeando a lo bestia. Así que es verdad que el late game se desinfla bastante. Pero desde el principio te está dando... Hostia, esa man salva. Cada vez que tiene una habilidad, tiene un doble básico. Por lo que pokear es fácil con él. Por el tema de la Q, tiene bastante rango. La W tiene también rango. Y encima luego le da velocidad de movimiento también, que se agradece. Y el tema de like, el desliz. Entre el desliz, los dos básicos, la Q y otros dos básicos. Y en dos segundos, o en uno con cinco, ya le has metido ahí mazo de daño. En cero coma. Luego el tema de la R, ¿no? Que es daño de continuo. Digamos que está bastante, bastante bien en meta actual. Os aconsejo a Lucian 100%, ¿vale? En cuanto al tema de las runas. Ataque intensificado. Deja el vulnerable al enemigo. Y todas las demás fuentes le hace más daño. Se agradece muchísimo con Lucian. Y por otra parte, el tema de los objetos. Por una parte estaría el verdugo de Kraken. Que está, pues ya sabéis, enfocado a daño verdadero. Contra ataque suele ir bastante, bastante bien. O el viento huracanado. Que es si vas a jugar con un Lucian muy agresivo, ¿vale? Si el equipo enemigo son muy squisys. O sea, sé que aguantan poco ya de por sí. Y encima, tú eres Lucian. Que Lucian es jugar agresivo a lo bestia. Pues el viento huracanado a lo mejor te puede venir bastante bien. Y ya no solo para jugar agresivo, sino para escapar también. Pero bueno, es más para jugar agresivo. Metes más burst aún del que ya el cabrón tiene. En cuanto a la tercera campeona, ¿vale? Jinx. ¿Por qué Jinx? A ver. Es un hipercarry, ¿vale? Como pasa por ejemplo con Vayne. Es un personaje además que en early game no está tan jodida como Vayne. Y luego el early game revienta casi como Vayne. O más o menos. Es un personaje que está muy roteo y bajo mi opinión es bastante fácil de usar. Tiene sus vainas, ¿no? Pero yo creo que es un personaje bastante fácil con el que quitar por el tema de la Q, ¿vale? Y además de que luego terminas teniendo mucho rango con los juguetes. Sí, joder. Entre la velocidad de ataque de la metralleta y los juguetes, el rango de los juguetes es increíble. Luego el CC de la AW, el CC de la E, ¿vale? El stuns es increíble contra gankeos y demás. Y o si vas con un support que tenga mucho CC entre su CC y el tuyo, te cargas, ¿vale? Terminas dando mazo de hostias y una buena R, te puedes llegar a quedar una kill por ahí perdida o un asiste incluso. En cuanto al tema de runas, compás letal, sí o sí. De cojones, ¿vale? De canteo, 100%. Es la runa que mejor le va y con diferencia. Por el hecho de que tiene muchísima velocidad de ataque. Si sabes quitear, se mantiene bastante en pelea y aumentas el límite de velocidad de ataque. Entonces, entre la pasiva de la metralleta más el compadletal, te cargas. Más los ítems que se lo suelen pillar, pues ves como dispara y es que es un no parar. Por otra parte, estaría en cuanto al tema de los objetos, el verdugo de Kraken, más de lo mismo, ¿vale? Contra personajes que tengan mucha vida máxima es la hostia. O sea, se hace contra tanques, está más enfocada a los tanques, hacer mucho daño. O bien turacanado si vas con una Jinx muy agresiva. Porque además de darte el desliz, haces más daño, ¿vale? Salen unos misilitos, unos misiles y dan al enemigo más cercano. Y quieras que no, ese daño se nota bastante. Es un daño bastante contundente. Pero esto es con una Jinx muy agresiva. Yo sinceramente con Jinx suelo preferiría el verdugo de Kraken. En cuanto al cuarto campeón. Ahora muchos me diréis, pero ¿qué cojones dices? ¿Qué cojones están? Veigar. Sé que no es un ADC, es un AP, ¿vale? Es un AP en bot, un AP-C en todo caso sería. Es un personaje que, vale, tiene algo de rango y tal. Pero es daño AP y ahora diréis, ¿qué cojones? O sea, Veigar ahora mismo tiene un winrate muy alto. Así que es verdad que tampoco está jugado en bot. Pero es de los campeones más jugados y la gente lo subestima. Imaginaos que en vuestro equipo, que muchas veces os pasará, porque a todo el mundo le pasa. El de Minx no se pide un AP. Y el de Jungler pues tampoco se pide un AP. Y dices, me cago en la puta, tío. En plan, cabrones. Yo soy el ADC, ¿qué queréis? Que vaya con un AP. Pues muchas veces pasa. Que a lo mejor no tenéis daño AP en el equipo y dices, pues voy a tener que ir a AP. Pues una de las opciones, la mejor opción ahora mismo es un puto Veigar. Porque escala muy bien con el tema de la Q. Digamos que no le cuesta farmear. Sí que es verdad que a lo mejor la agitear a mamás de unos le puede llegar a costar con los básicos. Pero para eso está la Q. Vas cargando la Q, terminas haciendo bastante daño. Y tiene uno de los mejores CC del juego, que es la E. Y luego uno de los boosts más bestias que es. Tiras una R y ¡pum! Ya está. Y es que ya está. ¿Vale? Por lo que os lo aconsejo 100%. Siempre y cuando es eso, ¿vale? A ver, lo podéis pillar cuando salga de los huevos. Pero evidentemente lo suelo aconsejar más cuando tu equipo no tiene daño AP. Así pues más o menos haces el baremo en plan bien. Pues si sois todos AD es un problema. Y si sois todos AP también es un problema. Pero si van todos AD y tú dices, vale, pues me voy a pillar un AP y demás. Es muy buena opción, Veigar. En cuanto a las runas, Depredador, ¿vale? Una vez tenés la bota, es una runa que la activas. Sale corriendo a la vista, consigue mucha velocidad de ataque. De ataque de movimiento. Consigue algo de daño y tal. Pero es más que nada por esa velocidad de movimiento que te da para recibir gankeos es increíble. Para hacer un buen combo con tu support es increíble también. Porque te pones a correr la alba bestia y te es mucho más fácil atinar la E, ¿vale? Y ponerla donde quieres. O si quieres un Veigar más de burst, más de daño, puedes electrocutar, ¿vale? Haces el burst, cae un rayo del cielo, pot, otra hostia que te da. Está bastante bien. Y en cuanto al tema de los objetos, Scarcha Eterna. Siempre. Vale, siempre. Por el hecho de que tiene un conito, encima si está en el centro de Stunia o Terranetiza si no está en el centro. Es CC y encima tiene el tema de la E, que es de lo mejor es Stun del juego. Yo siempre he dicho, es de lo mejor es CC del juego. Así que no, no hay mucho más. Y una buena carta en una teamfight, te cagas. Y quinto, iba a decir sexto, no sé por qué. Y quinto y último campeón. Twitch. Pensad que es un personaje que además de que ha escalado bien, tiene un buen win rate, es bastante jugado, pero es un personaje muy querido por la comunidad. La puta ratita. Se hace invisible, eso da muchos, muchos puntos. Si sabéis jugar bien con Twitch, podéis llegar a hacer ROAM. Y eso de entrar en invisible, en una teamfight y poner talar de hostias. ¿Qué pasa? Que el problema que tiene Twitch, al menos la gente que usa Twitch en el o sobre todo bajos, es que no se sabe posicionar. Aparece demasiado rápido con Twitch. Evidentemente cuando el enemigo ve Twitch, dice a por él. Es el AFC y nos va a reventar. Pero si en una teamfight te posicionas bien, esperas a que el enemigo gaste sus mierdas y tal. Una buena R con Twitch, te pones ahí a disparar y te cagas. Te puedes hacer una penta solo 100%. Y ya comentamos un support de pill que te apoye y te ponga escuditos y te cura y no mueres en la vida. Evidentemente tienes que tener cuidado. Luego tienes el CC de la W, la E que es el daño ese del veneno, el tema de la R que es daño en área. Das a varios a la vez, eso es la hostia. Sobre todo en una teamfight, lo flipas. En cuanto a las runes, con par letal, velocidad de ataque. Una vez te apareces, te pones a disparar y cuanto más velocidad de ataque, más cargas tienes de la pasiva del veneno y más efecto tiene la E. Y por otra parte, lluvia de cuchillas. Que es más, digamos que una está más orientada a las dos son velocidad de ataque a lo bestia. Pero una a lo mejor se orienta más a peleas un poco más alargadas. En este caso con par letal. Y lluvia de cuchillas es más para entrar, ¡pah! Mucha velocidad de ataque y ¡pum! Y ya está. Vale, luego ya se anula. En plan, digamos que una es para una pelea un poco más alargada y la otra es para una pelea un poco menos alargada. Y en cuanto a los objetos, el verdugo de Krakens, como os he dicho, vale, contra tanques, viene de puta madre. O bien turacanado, si juegas con un Twitch muy agresivo. Además, el desliz ese le da la vida. Pues un personaje, Tristana tiene un salto, Luciana tiene un desliz, Bain tiene la Q, la voltereta encima se hace invisible con la Q y la R. Pero es que Twitch, vale, se hace invisible con la Q. Pero no tiene ningún tipo de movimiento en plan de, ¡eh! Me muevo aquí. No. Entonces, el Viento Huracano muchas veces ayuda bastante. Pero bueno, lo que viene a ser Burst y ya está. Por nada más chicos, hasta aquí el vídeo. Ha sido todo un placer, muchísimas gracias por haberme visto. Como os dije al principio del vídeo, hago coche privado para que haya gente que esté pillando un L, está bajando divisiones, quiera aprender a jugar con cualquier campeón o mejorar su microgame, su macrogame. Algo muy importante para subir de divisiones. Para ello, contactar en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, mi Discord o mi Instagram mismamente, ¿vale? También tenéis mi TikTok. Seguidme, os lo agradecería bastante. Y en la descripción también tenéis mi canal de Twitch y el link de G-Best, ¿vale? Esos complementos vitamínicos y bebidas energéticas que veis ahí. Echadle un ojo porque me dicen mucho la pena. Y por nada más chicos, todo un placer. Y hasta el siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!